El Evangelio según San Juan En aquel tiempo, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió, En verdad, en verdad, os digo que vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿qué signo haces para que al verlo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Según está escrito, Pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió, En verdad, en verdad, os digo que no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús, Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. En este décimo octavo domingo del tiempo ordinario, ya pasando la mitad del año litúrgico, estamos adentro en el discurso del pan de vida que Jesús realiza después de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero como el hombre no entiende el significado profundo, no ha visto los signos que el profeta ha querido dar a la humanidad con este grandioso milagro de la multiplicación de los panes y los peces, sigue a Jesús porque continúa a querer ser saciado. Quiere pan material, quiere quitarse el hambre, este problema existencial que es mucho más profundo del hambre físico. Por eso Jesús pone a los que lo siguen en la verdad. Le dice, Ustedes me siguen no porque han visto signos, sino porque han comido y se han saciado. Detrás del alimento perecedero, Dios quiere dar un signo a todos los hombres, que Él es el autor y creador del ser humano. Y Él es el único que lo puede restaurar, porque el hambre nos viene de haber perdido la seguridad que viene de Dios y habernos aferrado a ídolos que nos sacian, que al contrario nos quitan la vida, nos arrancan nuestro ser y nos dejan totalmente despojados y vacíos. Por eso el Señor nos invita a realizar la obra que nos da el alimento que no perece. Esa obra que es creer que Él es el Mesías, es el enviado de Dios. La obra que es realizar la salvación. Esa es la obra que verdaderamente sacia a cada ser humano, a cada uno de nosotros. Si realizamos la salvación unidos a Cristo, siendo sus colaboradores. Si nosotros creemos, por esto este Evangelio nos quiere meter en la dimensión de la fe. Todos aquellos que creen en Él, que Él es el Mesías, que Él es el pan de vida, el pan que sacia, todos aquellos que creen no tendrán hambre y quien creen en Él no tendrán junca sed. Esa es la experiencia que hace el pueblo de Israel en el desierto, que le cuesta creer, le cuesta apoyarse en la voluntad de Dios, que lo está llevando a través de un itinerario, un desierto, que lo está alimentando según su voluntad, pero el pueblo murmura. Por eso el Señor Dios desde el cielo dice, he oído las murmuraciones de los israelitas. Y para que sepáis que yo soy, que yo soy el Señor, Dios vuestro, os haré llover pan del cielo. Bueno, para que nosotros realmente creamos, para que nosotros podamos en este domingo experimentar que el hambre nos lo quita el creer en la voluntad de Dios, que se manifiesta a través del pan que nos da todos los días, el pan de cada día. Si pudiésemos realmente alimentarnos del pan que nos da, de esa cruz que tenemos que cargar, de esa enfermedad que tenemos que vivir, de esa precariedad por la cual tenemos que pasar, de esta incomprensión por la cual estamos atravesando, si realmente creemos que todo esto concurre para nuestro bien, que todo esto concurre para que nosotros experimentemos que Él es el que nos sacia, esto nos dará la vida eterna. Y más aún, esto nos da la vida eterna, nos da la capacidad de amar nuestra cruz y de no ser como los gentiles que viven sin discernimiento, que no saben ver, no saben palpar lo que el Señor está haciendo en la vida de los hombres, de sus hijos, de la familia, del trabajo. Viven en la vaciedad de sus criterios, no saben juzgar, no saben ver el actuar de Dios, como no lo sabían ver el pueblo de Israel en su travesía en el desierto, como no lo sabían ver aquello que estaban ahí en la sinagoga de Cafarnaúm, con Jesucristo. Quizá como no lo sabemos ver nosotros, porque vivimos en la vaciedad de nuestros criterios, porque realmente vivimos como enemigos de la cruz de Cristo, porque no podemos aceptar que el pan que nos alimenta pasa a través de la cruz de cada día que estamos llamados a cargar para ser discípulos del Señor, como dice San Pablo en la segunda lectura, al cual nosotros hemos oído, nosotros hemos oído a Cristo, hemos oído su sabiduría, hemos obedecido a su palabra y estamos llamados a no volver a la vaciedad de nuestros criterios, sino a abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo corrompido por los deseos de placer y a renovar en la mente y en el espíritu. Dejemos que el espíritu renueve nuestra mentalidad, revistámonos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. Así como nos dice la oración Coletta, en la cual suplicamos al Señor que renueve lo que Él mismo ha creado y conserve lo que Él ha renovado. Sí, porque si admirable fue la obra de la creación, más admirable aún es la obra de la redención, de la renovación y esa obra la conserva a través del pan de vida, del pan de vida que es Cristo, del pan de vida que es nuestra vida cotidiana, nuestra debilidad y fragilidad que es transformada, renovada por el amor de Dios. Alimentémonos por Él. Él nos ha dado el pan del cielo. Que Dios nos conceda creer, que nos conceda la fe y que nos conceda en nuestro corazón la gratitud porque Él nos ha iluminado. Él realmente ha hecho una nueva creación. Y esa nueva creación la conserva a través de su palabra, hecha carne, hecha realidad, en nuestra vida y en los sacramentos, y en particular modo en el sacramento de la Eucaristía que celebramos con nuestra comunidad y con toda la Iglesia. Feliz domingo para todos.